El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al igual que la vicesecretaria general de su partido, Elena Valenciano, ha hecho en sus comparecencias, ha animado a los ciudadanos a responder con un no a las políticas de desigualdad del PP. Miguel Arias Cañete, que cerraba el mitin central de su partido en Madrid, les invitaba a hacer memoria. Señora Valenciano, a la hemeroteca, a tomar fósforo para la memoria, a acordarse de lo que hicieron hace ocho años. El candidato del PP ha defendido el gobierno de Mariano Rajoy y ha afirmado que vamos por el camino de la salida de la crisis. Vamos por el buen camino, ese es el mensaje que dar, los sacrificios han valido la pena, darnos la confianza porque sabremos construir Europa. Para Rubalcaba, las elecciones del 25 de mayo van a ser un momento excepcional para decidir cómo y cuándo salimos de esta. En estas elecciones vamos a decidir cómo y cuándo salimos de la crisis. Y es que el secretario general del PSOE opina que el PP se ha aprovechado de la situación. Tenemos que esforzarnos por explicarles a los ciudadanos que han utilizado la crisis como coartada para hacer lo que siempre quisieron hacer y nunca se atrevieron ni tan siquiera a plantear. Y ha acusado a Miguel Arias Cañete de ser un candidato transparente para todo, menos para sus empresas.